Mi nombre es Silvia Miranda y actualmente soy la responsable del departamento de ciclo pasivo dentro del área de USAP. Desde mi incorporación a la compañía en 2011 he tenido la oportunidad de desarrollar diversas posiciones y de crecer como profesional. Empecé a trabajar en el equipo de administración de compra. En ese momento estábamos inmersos en una fuerte crisis económica en España y después de varios trabajos temporales la compañía me dio la posibilidad de poner en práctica mi carrera de empresariales. Tres años después, en 2014, apliqué al puesto de supervisora de services a través del programa de iPod, pasando a dirigir un equipo de cinco personas. Este cambio para mí ha sido muy positivo ya que me ha permitido tener más visibilidad dentro de la compañía y un mayor conocimiento de los procesos de trabajo a todos los niveles. Solo un año más tarde me ofrecieron la posibilidad de coordinar el área de ciclo pasivo que incluye los departamentos de cuentas a pagar y de administración de compras y cuenta con un equipo de 16 personas. Este crecimiento dentro de la compañía me permitió mejorar como profesional y ganar bastante seguridad en mí misma. Además, estos cambios me han otorgado una visión más transversal del trabajo que realizamos y me han ayudado a adquirir nuevas habilidades, especialmente en la gestión de equipo. Asimismo, me gustaría destacar que en todo este proceso me he sentido muy valorada, no solo por mis responsables, sino también por la compañía. Este reconocimiento me anima a seguir esforzándome para continuar mi carrera en Prosegur, ya sea dentro de USAP o en otros departamentos. Creo que el hecho de que contemos con programas como iPod es un elemento de motivación para todas las personas que trabajamos en Prosegur. La verdad es que tenemos la suerte de formar parte de una empresa multinacional y de tener a nuestra disposición oportunidades de crecimiento en diversos países y departamentos, por lo que aprovecharlas depende solo de nosotros mismos. En este sentido, quiero animaros a todos a que busquéis nuevos retos y construyáis vuestro propio camino dentro de la compañía. ¡Gracias!